Sobre tu vida, comienza el trabajo sobre tu vida ahora, recibe, 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 soy yo quien te bendigo, soy yo quien te restauro, soy yo quien te renuevo, soy yo quien te lleno, oh tu crisis se acabó, te raya chicos, un propósito, recibe, deje las manos arriba que te cae ya otra vez, una almacena, una almacena, una almacena, una almacena, una almacena, una almacena, una almacena. Canto conmigo, perdonando mis manos, cantemos todos, aunque tenga mi provera. Canto conmigo, perdonando mis manos, cantemos todos, aunque tenga mi provera. Canto conmigo, perdonando mis manos, cantemos todos, aunque tenga mi provera. Canto conmigo, perdonando mis manos, cantemos todos, aunque tenga mi provera. Canto conmigo, perdonando mis manos, cantemos todos, aunque tenga mi provera. Canto conmigo, perdonando mis manos, cantemos todos, aunque tenga mi provera. Canto conmigo, perdonando mis manos, cantemos todos, aunque tenga mi provera. Canto conmigo, perdonando mis manos, cantemos todos, aunque tenga mi provera. Canto conmigo, perdonando mis manos, cantemos todos, aunque tenga mi provera. Canto conmigo, perdonando mis manos, cantemos todos, aunque tenga mi provera. Canto conmigo, perdonando mis manos, cantemos todos, aunque tenga mi provera. Canto conmigo, perdonando mis manos, cantemos todos, aunque tenga mi provera. Canto conmigo, perdonando mis manos, cantemos todos, aunque tenga mi provera. Canto conmigo, perdonando mis manos, cantemos todos, aunque tenga mi provera. Canto conmigo, perdonando mis manos, cantemos todos, aunque tenga mi provera. ¡Lévame la lumea! ¡No es reposible! ¡No es reposible! ¡No es reposible! ¡Levanto disparo! ¡Levanto disparo! ¡Empas de ti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!